¡Suscríbete! ¡Te quiero! ¡Excepto en la vida! ¡Ormídanos! Estos alidos te inferes ¡Suscríbete! ¡Las rec ports! ¡Quédalo! Que vuelve a estar al 300 En esa manera Te llévalo飾 ¡Quédalo! Y tu futuro dice que me olvide, que te aleje de mi, que no te muero para mi Dios mío, es un seroso, sabes que esa reina es tu día Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y te quemaron el pecore, y te caí de mi, amor Bueno, yo quiero que todos ustedes que están tirando fotos La toquen el Twitter, hoy mismo, lo van a hacer Para que le sigan en el mundo entero Que mejor la gente encuentra en una salsa Y para que la gente en el mundo entero Diga Twitter Vean las mujeres en el cuento Y para que le sigan en el mundo entero